¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí Sakul27 en un nuevo vídeo y bueno aquí os traigo un tutorial de cómo salir del mapa de Detroit que bueno, es un truco que yo y un amigo mío vimos... bueno, vimos cómo hacerlo pero aquí os enseño mi versión de cómo hacerlo así que bueno, cuesta un poco porque ahora veréis que hay que subirse a un muro un poco medio invisible bueno, sin el medio un muro invisible que hay ahí y simplemente subirse ahí y bueno, ahora lo veis no me va a salir así que bueno, ahora vuelvo cuando me salga y bueno, hay que subirse en esta parada de autobús y subirse a este muro invisible, bueno aquí no me sale pero bueno, quería deciros que esto sí, yo lo había grabado en live pero no me salió y bueno tuve que... ahora lo estoy hablando por encima del vídeo bueno, ahí veis que hay que ponerse en la esquina y saltar a las vías del tren este y bueno, yo mismo descubrí una especie de... no sé si llamarlo easter egg porque no sé si es decorativo o si es un easter egg un secreto que es una cosa que ahora veréis que es bastante curiosa, yo me la encontré y me quedé un poco impresionado porque bueno, a ver, no es muy grande ni nada pero es un poco rara, es un poco raro encontrarte con eso pero bueno, aquí veis lo que viene siendo el resto de la ciudad de Detroit y bueno, aquí vais a ver que debajo del mapa hay una imagen enorme que a mí me parece un poco el puente de San Francisco, yo no sé si será ese o no o de otra ciudad del mundo y bueno, aquí veis que da igual que avancemos o no, vamos a estar siempre en el mismo sitio pero bueno, ahora vais a ver el easter egg es bastante curioso así que bueno, aquí está, es esto, es una copa puesta en este soporte que bueno, no sé qué es y bueno, simplemente es eso, no... 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 no he podido encontrar nada más ahora creo que os enseño la localización de dónde está eh... hay que andar un poco, pero bueno... ahí... a mí me costó un poco encontrarlo porque son todos los edificios parecidos ahí veis la localización del lugar y bueno, ya aquí podéis hacer lo que queráis así que bueno, bueno, yo ahora vuelvo a la ciudad y os voy a enseñar cómo volver a meteros dentro del mapa por si queréis volver o simplemente cómo subiros otra vez a las casas para trolear bueno, ahí veis que están las cabinas estas que hay en la parte de la bandera de C creo que es y bueno, nos metemos por este callejón y aquí en esta ventana de ahí nos subimos al borde y subimos a la de encima y podríamos seguir, pero bueno, yo suelo saltar ahí eh... bueno, esto ya es el mapa aquí hay que saltar, pero cuidado que hay una pared invisible cuidado con no caeros porque si os caéis, os caéis al mapa y bueno, aquí nos subimos y saltamos esto ya son los edificios que hay encima, o sea, en el mapa y bueno, ya podéis trolear un poco a la gente o quedaros ahí como unos camperos bueno, aquí vais a ver que encontré un sitio bastante guay, divertido porque me parece que no os pueden ver que es esta torre de agua que os podéis meter dentro y nadie os verá bueno, veis que podéis disparar y tirar bolas de pincho que no hay... que no hay paredes invisibles y bueno, aquí veis, me pongo dentro de la torre de agua me camuflo y bueno espero que os haya gustado compartid este vídeo con vuestros amigos o la familia espero que os haya gustado otra vez dadle a like si os ha gustado y no os olvidéis de suscribiros hasta la próxima adiós